Este lo cortamos. Oh, sí, de verdad. Los platos. Los platos. Para la sopa, para la sopa. Uno está más quebrado. Los otros están buenos. ¿Están buenos? Ay, pero... Me voy a caer. Salieron cuatro platos ahí. Los platos sí los salen, ¿verdad? A todos los platos, amigos. Otra caja. Eso parece que vidrio tiene, ¿verdad? Y esa seña es que relojes va a tener. Esa seña es que va a tener relojes. No, no. No más relojes, amigos. Muchos relojes tenemos ya en casa. ¿Ahí viene? Pues, sí, ahí está, creo yo. Ya no está, ¿verdad? A veces no se mira muy bien, ¿verdad? Bueno, mis amigos, aquí estamos con otra racuniada más. Vamos a ver si hay algo porque estoy viendo unas cajitas y eso es lo que a mí más me encanta. Hasta se puso nervioso. Las lámparas se me caen, amigo. Así es que, acompáñame. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver. Dijo el Chompiras que aquí hay unas cajas. Quiero ver si me muestro. Vamos a sacar algunas bolsas. Están como mojadas, ¿verdad? Están como mojadas. Miren, ahí están las cajitas. Ahí están las cajitas, amigos. Ahí están las cajitas, vamos a ver si puedo meter. Y, decimos, si hay o no hay. Usted ya está, que a usted le gusta. A ver. ¿Qué? Vamos a ver. Uh, uh, uh. Yo creo que sí. Baja aquí. ¿Va a ver algo? Sí. ¿Sabes qué? Solo botele la basura para que la papá vaya echando ahí las cosas. Este está quebrado, quizás. A ver este. A ver si está. Aquí se le abre. ¿Eh? Por ese otro lado se le abre. Como un librito. Ah, ¿qué es lo que venía aquí? Aquí está, aquí está. Oh, miren, amigos. Los audífonos, ajá. ¿Ahí así es? Sí. Ajá. ¿Qué es esto? Esto se puso bueno. Sí, está bueno esto. No, hombre, ya que hay bastantes cosas. La tacita está bonita también. Sí, sí, guay. Miren. Eso sí, eso sí, no. O sea, no, no, no. No, no, ya que hay bastantes. Pero no puedo sacar. ¡Wow! Miren. Miren. Para ver que viene la calor. Mando. Esta volada tiene volado. ¿Está mala? Sí, no, tiene volado. Oh, sí. Saquémosla allí. Aquí hay bastantes cosas. Oiga, pues. Ok. ¿Vení a un centro? ¿Un centro? Está sucio. No, un centro. Está abutado, ¿qué tal? ¿Vienen? Vamos a ver, vamos a ver. Vestido. Ajá, este está bueno. ¿Va a dejar esa caja? Vamos a ver. Un chalequito. Sí, yo creo que esta caja va a dejar. Ajá. Ahí se le va a sacar la basurita. Sí, solo le voy a sacar la basura. Y voy a dejar otra caja porque... Esa es chip también. O churro. Sí, yo creo que está. Aquí. Aquí tengo una cosita. Y... 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 Ok. Ahora sí. Está ready. Vamos, Jala. Sí. Sí. Vamos a hacer. Sí. 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 cosas como platos están quebrados quizás los adornitos miren las mantitas amigo muchas mantitas el buda está quebrado otra mantita el buda sin cabeza una vela y no andan los guantes por allá arriba o si poquito pero tiene poquitas cosas pero tiene a ver qué hay por ahí un gorrito esa cera está quebrada o no no está quebrada y aquí está el boladito el umbral y pero esto es una fragancia que tengo este solo se le pone a las bisagras verdad o la fragancia de los volados sí no sabe qué creo que me va a dar los guantes continuamos amigos ahí está otra caja en el fondo van a ver varias cositas la caja que está en el fondo guau y hoy si no habían pasado miren amigos hoy la suerte fue para nosotros no hay muchas cositas pero eso sí ya no están es que saben qué pasa en algunos de estos ya los los de aquí se los mandan miren este ya no tiene ya no está el que hizo ahí y como no están pesadas traen poquitas cosas traen poquitas cosas ese sí traje ahí algo y ese cable y ese cable oye ¿hay algo bueno? ¡sí! ¿hay algo? ¡sí! sabes, acabo vio algo en el Facebook ok amigos aquí continuamos yo creo que es un cable pensó que era güey o gurines quizás ahí salió una persona una gringa que iba por ahí ¿sí? una americana wow, hay otra caja amigo miren, esta puede servir o si se le cortan esta pesada este lo cortamos los platos para la sopa los otros están buenos están buenos salieron cuatro platos platos si los salen a todos los platos amigos otra caja eso parece que vidrio tiene ¿verdad? y esas señas hay que relojes va a tener ¿ah? esas señas hay que va a tener relojes no, no más relojes amigos muchos relojes tenemos ya en casa ¿ahí viene? ¿ahí viene? pues sí, ahí está creo yo ya no está a veces no se mira muy bien ¿verdad? ¿y este? ¿será que está ahí? ahí creo que sí aquí está está bonita y tiene bling bling dice es de plastilina ¿ah? plastilina ¿será? no ¿cómo no? no va a estar aguada esto no es aguado no sé sí, mire pero ya no tiene los otros ya no hay cositas oh, para cargar el teléfono miren amigos ah, que sí sí un inalámbrico solo le falta la cuerdita pero eso sale bien mire otro está bonito me dice que por aquí está el tapón o sí ok, no se ha dado nada ya se acabó acabaron los regalos esta va a ser de mucho está arruinada el Pikachu está roto está quebrado mire otro otro cargador este es diferente solo le falta la cuerda mire está quebrado oh, está quebrado o lo veo metido así yo creo que el tornillo se le ha zapado ¿crees que lo voy a arreglar? el tornillo se le ha zapado con el tornillo está enterita sí solo de aquí está rajadita mire oh, sí y de aquí pero está bonita mire mire está despolvoreado bueno, lo vamos a llevar a ver al destaparlo ¿qué es? ese es un champú oh, pero no tiene estaba vacío no sale no sale ya ya todos se los han llevado ahí está el micrófono este otro también se los llevaron este nomás os lo dejaron el cargador el cargador se me lo voy a llevar se acabó muchas cajas vacías también muchas cajas ¿es falta otra? el champú el jefe oh, deja parecer que estuviera abierta pero, esa era la misma no, ahí ya no hay ya no hay bueno amigos así es que esto ha sido todo bueno mis amigos estamos acá ya en casa ya llegamos vamos a mostrarles lo que encontramos en esta racuniada en esta búsqueda de los contenedores de la basura lo que botan las tiendas acá en Estados Unidos así es que les voy a mostrar acompáñenme miren les vamos a comenzar mostrando esto esto no sé qué es unas cremitas para las manos ahí mi esposa me ayuda encontramos este peinito este peinito mis amigos es para y mis amigas para alizarse los colochos para alizarse los colochos calcetines este ¿cuál está? unas medias para una niña ok miren la cajita qué bonita viene qué chulada viene de aquí para guardar las joyas viene bonita bonita esa otra está bonita esta está bonita miren mis amigos esta pero esta lo que tiene esta creo que está al revés acá no así es así es lo que pasa que la bisagra es como si se le ha destrabado una oh sí verdad pero esta se la podemos arreglar esta sí se la podemos arreglar miren qué bonita la cajita chulada con espejitos a los lados está enterita también encontramos esta esta crema no sé si es para el pelo yo creo que para el pelo para el pelo estas no sé también para qué son pero son cremitas también no sé si son para las manos o para el pelo encontramos esta vasitos estos cuatro vasos yo creo que aquí se pueden hacer sorbetes sorbetes también es para poner helado este es un speaker de bluetooth estos ganchitos encontré este otro cargador igualito al que les mostré en un video este está bonito también está bien hermoso y ese viene completito completo solo no tiene la caja también case si encontramos para teléfonos miren salen un montón un montón y cables también estos centros centros que estos me quedan a mí miren labiales labiales más labiales miren encontré esta bolsita también que aquí hay hay cositas también hay como este no sé que es labial para las uñas creo que son estas acetona también está esta pistola para el agua la cosa es que mi esposa las mete aquí para que le haga el deporte también este montón de aretes miren montón de aretes no son aretes son pulseras estas son pulseras bueno son pulseras aquí hay calcetines miren chula de calcetines también están por calcetines no se preocupen no estos gorritos estos calcetines también chiquitos vamos a ver que más esta camisa es una camiseta boxers el boxer chulada otro boxer otro boxer y vamos a ver que hay acá también están estos miren esto no sé que es es shampoo este es shampoo no tiene el tapón por eso lo botaron este es para el cuerpo también body lotion este es el shampoo creo que es también yo creo que también es para bañarse para el baño también está este este es para la limpieza de metales de como la refrigeradora la cocina todo eso porque lo botan mis amigos esto lo botan acá porque el taponcito se les pierde y pues esto no cuesta conseguir el taponcito verdad así que nosotros lo traemos están también estos aceites de coco de coco esto no sé eran como cuatro no sé para qué se ocupa esto la verdad es que ya les vamos a buscar para qué se ocupa y están estos también está este rolón miren un rolón está esto para el pelo también por el tapón está este otro también creo que también es para el pelo miren para dejárselo quieto y toallas toallitas para la cocina para la cocina otro par de calcetines esta muñeca piernuda miren qué bonita para una niña hasta con carterita anda ya la niña está bien bonita la muñequita bien bonita bien bonita también está este otro esta es una toallita este es un voladito para un bebé que lo que está mormando ahí chupando chupando el biberón están estos otros calcetines también dos pares más vamos a ver qué más hay acá está esta luz esta se hace así muy bonita y está también esta esta no se la voy a sacar todo aquí yo les voy a enseñar que lo que hay les voy a decir más o menos están cuatro champú aquí hay de todo rolones perfumes champú de todo hay mis amigos porque no miren pues ahí están los champú para que los vean salieron como cuatro cuatro hay de estos están también estas otras le voy a sacar uno de acá son como lociones este ahí está replete esta cajita también miren yo los he puesto ahí está lleno mis amigos así que está también otro para el carro este es para poner el teléfono en el carro yo creo que el carro nosotros no tienen creo que me voy a llevar uno de estos me voy a llevar uno para el carro creo yo están también estos audífonos también la libreta para las la agenda la agenda está nuevita también para aquí anotar algo esa es la fragancia de aquella de los palitos esta es la fragancia de estos así se le echa y ya al horario que se huela rico el cuarto o el baño miren estas son luces creo es una cajita que da luces pero tiene control tiene control aquí está otro de estos miren el otro cargador este está bonito también aquí no sé a dónde le conecta aquí atrás le conecta aquí está ahí está está también este otro cargador está bonito también agarra de dos está bonito aquí está en uno de los videos les enseñé un tapón a estos son los que se le ponen este es para echar este como jabón para lavarse las manos verdad ahí encontramos esta plantita también que le hace falta la macetilla pero le vamos a conseguir la macetilla miren que bonito chulada aquí está otro miren para poner el teléfono este trae bling bling está con brillo viene que chulada que bonito está también este una camisa esta camisita muy bonita miren que chulada también está esta otra ah que chulo miren por un lado el zíper como una yaquesita que bonito sí está también estos calcetines otra libreta más para las para anotar algo esta creo que me la voy a llevar para para ver para el trabajo si es que mi esposa no lo ocupa porque tenemos muchas libretas también está este muñequito creo que este tira espuma ahí creo que así es no estoy seguro pero le vamos a buscar para qué es también está este florero miren que yo encontré esta taza y le metí el florero ahí ahora ya no lo puedo sacar pero así queda bonito porque le da el color de la taza esta era una taza y le quebró aquí pero yo lo metí así miren queda espectacular encontramos también platos miren para la sopita con tres platillos bien bonitos están bien enteros aquí está también otro para poner el teléfono miren este va guindado en el espejo como ven hay muchas cosas que encontramos están estos dos floreros también que estos están quebrados de la punta solo eso tienen pero aquí le doy a mi esposa que le voy a cortar acá y le vamos a meter flores ahí porque flores encontramos muchas muchas flores verdad también encontramos esta pizarrita miren para una niña un niño para que empiece ahí a escribir a escribir las vocales encontramos este para que se haga cantante su hijo también o su niña o lo que ahorita pues no funciona pero aquí está falta cargado otro muñequito un paste para el fregadero y por supuesto encontré por si el carro no tiene aire acondicionado no se preocupe aquí le vendo el ventilador de alta potencia para que se refresquen estas calores que vienen bendiciones esto con esto ya esto era todo esto es lo que encontramos en esta racuñada ustedes saben que nos gusta recuperar cosas y cosas que sirven porque ustedes lo ven cosas que sirven los sirven a nosotros les sirven a otras personas y nosotros las damos baratísimo a dólar bendiciones saludos bendiciones mis amigos también queremos decirles que casi no ponemos videos porque casi no me queda tiempo porque el trabajo pues ya saben que el trabajo aquí en Estados Unidos hay que trabajar de esto de YouTube no me alcanza para pagar ni siquiera mi comida del mes así que saludos bendiciones me despido hasta un próximo video saludos saludos